Este es el cantante August Alcina, un cantante de música rap con quien Yada Pinko Smith admitió haber tenido una relación sentimental en un momento de dificultad que tuvo durante una época en su relación con Will Smith, con quien aún continúa casada. August Alcina se encontraba en una depresión y Yada le dio la mano y de allí volcaron a una relación emocional que terminó rápidamente, dijo Yada en la entrevista junto a su marido. Gracias amigos y hasta pronto.